A ver, vamos a usar Puppet Soldier para conquistar el laberinto. Vale, tenemos que crearlo primero. Vale, en Puppet Workbench. Craft Puppet. Reparar o destruir. Necesitas parte de los Puppets estos y viales de armas. Vale, que te pueden hacer daño al tío perdiendo un brazo o una pierna. Te reduce las estadísticas y tienes que venir a repararlos. Como si fuesen marionetas. Venga, vamos a hacer nuestros Puppet. Podemos hacer tres, por lo que veo, creo. Puede ser elegir las de las facetas de que tenga mucho ataque, mucha defensa o por su aspecto. Vale. Vale. Ese es el mana. Vale. Agilidad es esquivar y dex es acertar. Vale. Vale. El charm es como un provocar. Cuanto más salto, más... Entiendo eso. No, less like es menos... Cuanto más salto tienes el charm, menos te quieres... Eres menos tarjeteable. No entiendo algo así. A lo mejor lo entiendo mal. Vale. Vamos a... Esta. Guerrero de lanza. Shinobushi. Como el ladrón. Hable de ofensivas y defensivas. Hable de ofensivas y defensivas. La versión chico y la versión chica debajo. Esa es para rebate. Osea, esto es... Este es para retaguardes. Este es en support. Mad Raptor. Ah, este es el ranger. Este es el tanque. Y este es el mago. Tengo que elegir el 3. No, esto le tiene un lancero. No se podía hacer aleatorio. Random Estud. Venga Amy. Ay, que le puedes cambiar la apariencia. WTF. No, una mascarada. Osea, que le puedes poner a esta naturaleza. Me cago en la mano. Y es que hay… Vale, que no me los conozco. N бres,ato. Vale,che una del grito este. Como iba a ser el cumbre vanguardia. fuerza y la defensa cierra la constitución el bravio va bien bueno, este tambien el fealow en total este no va a tener ataques mágicos pero yo creo que este va a ser el mejor es como si, 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 si... Shekate la posición natural y que no se le espera y que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que este... No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. Con triángulo abres el Tractactus Formation, nenes. Vale, triángulo y la brigada vamos a montar. Vale, vamos a montar la brigada. Vale, vale, vale. Vale. ¡Vamos! Solo cinco se pueden poner en cada... en cada brigada. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fighter Power! ¡No requerimiento! ¡Slotter, dar, dar! Y aquí tengo que poner quien le pongo el del ataque, que será... esta es la lancera. ¡Emmy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Este me lo pongo! Pues aquí voy a poner a la alquiler. A alquiler. ¡Vale! 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 Y aquí es el del healer, que te reduce todos los costes un 50%, o sea... Y ya tengo el del más 25, o sea, un 335. Como me toquen a estas dos, van a volar la vida. Como lo quito de vanguardia. Como lo quito de vanguardia. Es buena con la lampa y con el crossbow. Esta con la lanza. Espada. Bueno, es bueno con todo, casi casi. Esta es buena con el arco. Es buena con la ballesta. Vale, pues ya tenemos la brigada. Ahora podemos guardar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!